El dolor. Tercer domingo del dolor y gozo de San José. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El dolor. Cuando la sangre del niño salvador fue derramada en su circuncisión. El gozo. Dada con el nombre de Jesús. Oh, Ejecutor obedientísimo de las leyes divinas, glorioso San José. La sangre preciosísima que el redentor niño derramó en su circuncisión. Os traspasó el corazón. Pero en nombre de Jesús que entonces se le impuso. Os comportó y llenó de alegría. Por este dolor y este gozo alcanzarnos el vivir alejados de todo pecado a fin de expirar gozosos con el santísimo nombre de Jesús en el corazón y en los labios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María. Llena de alegría. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias. Y entonces nos vamos a hacer el Santo Rosario. Y seguimos encomendando a este retiro de los caballeros. Para que el Señor prepare sus corazones. Y también en oración por todos los que están viajando. Por el Señor José Muñoz. También por el hijo de Olga Olivares. Y por todos los que están viajando. Pues nos vamos preparando con el Santo Rosario. ¿Está listo, Señor Bernardo? Los caballeros que van a acompañar hoy no tienen ninguna duda ni nada. Que nada más van a comenzar con el Padre Nuestro y Diez Sabes Marías. ¡Guau! 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 Ave María Purísima. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente con tu gracia no volver a pecar, alejarme de las ocasiones de pecado y cumplir la penitencia. Amén. Amén. Abre, Señor, mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio glorioso. La resurrección. Resucitó, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio, la ascensión. Así, así el Señor Jesús, después de haberles hablado varias veces, fue elevado al cielo por su propia virtud y está allí sentado a la diestra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas a tu voluntad de la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes, creen tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahorran ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nuestros pecadores, ahorran ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahorran ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahorran ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahorran ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahorran ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, en señores contigo. Bendita eres entre todos losodiadores y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El tercer misterio. La venida del espíritu santo. Entonces fueron llenados todos del espíritu santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el espíritu santo ponía en su boca. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Santa María Madre de Dios Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Santa María, Madre de Dios, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio. La asunción de la bienaventurada Virgen María. En esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de dos estrellas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Da nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos, tantos amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, en pan, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, persébanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu bien, en la misericordia. Amén. Amén. Quinto misterio, María es coronada, reina del cielo. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la honra de nuestra nación, porque te has portado con varonil esfuerzo y has tenido un corazón constante. Amén. Padre nuestro, que seas en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven en nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como el cielo. Amén. Dios es el Padre de misericordia. Dios es el Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve María, eres llénate de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llénate de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llénate de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llénate de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llénate de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llénate de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llénate de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llénate de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llénate de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llénate de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llénate de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llénate de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados y ramos del fuego y infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Oh, soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libre al virgen del infierno a los que rezan tu rosario, emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos virgen del cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma ya que eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos pongo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos pongo mi caridad para que la inflames. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concibida sin pecado original. Dios te salve, ven y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tus divinos ojos, oh, María, pende nuestra felicidad. Mírenos, Señora, y no nos desampares. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Tanta Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Jesucristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Intacta. Ruega por nosotros. Madre Sin Mancha. Ruega por nosotros. Madre Sin Corrupción. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Misericordiosa, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Honorable, ruega por nosotros. Vaso Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina elevada al cielo Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Reina de la ternura Ruega por nosotros Reina de las familias Ruega por nosotros Reina Junta de los Cielos Ruega por nosotros Reina del mundo Ruega por nosotros Reina del cielo Ruega por nosotros Reina del universo Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos los peligros Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Por estos misterios santos de que te hemos hecho recuerdo Te pedimos Oh María de la fe El aumento La exaltación De la iglesia Del Papa el mejor acierto De la nación mexicana La unión y el feliz gobierno Que el gentil conozca a Dios Que le deje ver a sus hierros Ellos y todos los pecadores Tengamos arrepentimiento Que los cautivos cristianos Sean libres de cautiverio Goce puerto del navegante De salud de los Salud los enfermos En el purgatorio Logren las ánimas al refrigerio Y que este santo ejercicio Tenga aumento tan completo En toda la cristiandad Que alcancemos por su medio El ir a alabar a Dios Y gozar de su compañía Cielo Amén Oh Dios Cuyo unigénito hijo Con su vida, muerte y resurrección Nos alcanzó el premio De la vida eterna Concédenos a los que recordamos Estos misterios del santo rosario Imitar lo que contiene Y alcanzar lo que promete Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Viva la gracia Muera el pecado Ave María purísima Sin pecado original concebida Oración al Señor San José A lo aventurado Señor San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar El auxilio de tu santísima esposa Solicitamos también Confiadamente tu patrocinio Por aquella caridad Que la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Te tuvo unido Y con el paternal amor Con que abrazaste al niño Jesús Humildemente te suplicamos Que vuelvas benigno Los ojos a la herencia Con que su sangre Adquirió Jesucristo Y con tu poder y auxilio Socorras nuestras necesidades Protege Oh providentísimo Custodio de la divina familia La escogida descendencia De Jesucristo Aparta de nosotros Toda mancha Y corrupción Asístenos propicio Desde el cielo Cortísimo libertador nuestro En nuestra lucha Con el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo Libraste al niño Jesús De inminente peligro De su vida Así ahora Defiende La iglesia santa De Dios De las acechanzas De sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno De nosotros Protégenos Con perpetuo patrocinio Para que A ejemplo tuyo Y sosteniéndonos Por tu auxilio Podamos santamente vivir Y piadosamente morir Y alcanzar en los cielos La eterna benaventuranza Amén San José Ruega por nosotros En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias De verdad Que es lindo Escuchar la participación De los caballeros Pero no solo De los caballeros Darnos cuenta De que están participando Los caballeros Con los Caballeritos Con los niños Y Y eso Y eso es este Mira Gloria Sí Me falta Todavía falta El canto Gloria Ay señor Mira Bueno a ver Cante pues Al glorioso San José Celebremos Gran patrono De la iglesia Universal Hombre justo Y fiel Esposo De María Que cuido A Jesús Con celo Paternal Hombre justo Y fiel Esposo De María Que cuido A Jesús Con celo Paternal Hoy Su imagen Venerada Nos recuerda Al obrero Del taller De Nazaret Que moldeó Grandes Prodigios Con sus Manos Cual si Fuera Un artesano De la fe Al glorioso San José Celebremos Celebremos Gran patrono De la iglesia Universal Hombre Hombre justo Hombre justo Y fiel Esposo De María Que cuido A Jesús Con celo Paternal Hombre justo Y fiel Esposo De María Que cuido Con que cuido A Jesús Con celo Paternal Fue Subido A un santuario En el silencio Obediente A los designios Del señor Para ser Padre adoptivo Del Mesías Que vivió En humildad Y con gran Fervor Al glorioso San José Celebremos Gran patrono De la iglesia Universal Hombre justo Y fiel Esposo De María Que cuido A Jesús Con celo Paternal Hombre justo Y fiel Esposo De María Que cuido A Jesús Con celo Paternal San José La iglesia Entera Te venera Como santo Y protector Del buen Morir Del trabajo Y de los Padres De familia La piedad Fue tu Modelo De vivir Al glorioso San José Celebremos Dios Gran patrono De la iglesia Universal Hombre justo Hombre justo Y fiel Esposo De María Que cuido A Jesús Con celo Paternal Hombre justo Y fiel Esposo De María Que cuido A Jesús Con celo Paternal Bueno Bueno pues La providencia Del Señor En este día Fíjese Lo que son Las cosas Estoy terminando Mi día Donde lo empecé Esta es Mi última Actividad Lo empecé En una parroquia A primera hora Y ahorita Vengo a hacer Esta visita Este compromiso Y les digo ¿Cómo se llama? San José Gracias